Música Bomba, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando solamente está pa' mí Ella sabe que es una buena Que todos están olvidándola como baila Y me acerco y de mí lo conformo Tomamos tragos y pero solo tentación Me dije, voy a conquistar tu familia En unos días vas a ser mía Me dijo, estoy orgulloso de un periodista De aquí no mato como yo te juro Música Me agarró, regalito de su mano Y no parece que al pasar fui yo Tu cuerpo Tu cuerpo de Dios que era tan perfecta Su cinturidad como madera Su cinturidad como maravilloso Su cinturidad como madera Ayer le gustó, ayer me gustaron ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!